¿Qué tal, qué tal? Un saludo a todos. Pues aquí de nueva cuenta para prepararles el día de hoy un rico chicharrón, pero esta vez en salsa verde. ¡Va a ser rápido! En menos de tres minutos se los explicamos. Pero antes, saludemos a la experta. ¿Qué tal, Chiquirrina? Hola, hola a todos. ¿Aquí ya lista para cocinar? Perfecto. Pues sin más, ¡empecemos! Para la preparación tenemos tomates verdes, chiles verdes, un cuarto de cebolla, dos dientitos de ajo y mi cilantro, todo ya bien desinfectado. Y desde luego, el chicharrón. A continuación, ponemos a cocer nuestros tomates con los chiles. Ya tengo mi cacerola aquí ya calientita con agua. Mientras se cuencen nuestros chiles, aproveché a picar mi cilantro y mi cebolla. Así es como ya quedaron. Nuestros chiles con los tomates ya se cocieron. Enseguida los colamos. Antes de hacer la salsa, pongo a calentar mi cacerola con aceite o con manteca, con lo que tengan. A este lado, nuestros chiles con los tomates ya están dentro del vaso de la licuadora. Le pongo dos dientitos de ajo, un chorrito de agua y prendemos. Listo, nuestra salsa ya quedó. A continuación, sazonamos nuestra cebolla y le movemos a que se acitrone bien. Nuestra cebolla ya quedó bien acitronada. Agrego la salsa. Le agrego un cubito de norzuiza y poquita sal. Ahora sí, dejaremos que se sazone nuestra salsa. Para después incorporar nuestro chicharrón. Ahora sí, nuestra salsa ya quedó bien sazonada. A continuación, Incorporamos nuestro chicharrón, así de esta forma. Vean ustedes. Chicharrón con carnita. Es chicharrón de cerdo. No se les olvide. Muchos de ustedes se preguntarán, Bueno, ¿y qué pasó con el cilantro? Pues aquí está. Únicamente que el cilantro se incorpora al último. Bueno, nada más para aclarar. Bien amigos, ahora sí incorporamos nuestro cilantro. Así de esta forma. El encargado de aportarle un sabor extra a nuestro platillo. Y le movemos. Para que se incorpore bien, bien el sabor. Vean ustedes. Así es como va quedando. Pues esto ya prácticamente listo. Únicamente lo dejamos un rato para después apagarlo y pasar a servirlo. Amigos y amigas, pues déjenme les digo que nuestro chicharrón en salsa verde, pues ya quedó. Bueno, a continuación pasaremos a servirlo. Así es amigazo. De esta forma pasamos a servir. Adelante chiquirrina. Vean ustedes. Riquísimo chicharrón en salsa verde. Vean. ¿Alguien gusta? Pues sí. El amigazo y la chiquirrina invitan. Caray, pues es así como hemos terminado con nuestro rico platillo que lleva por nombre chicharrón en salsa verde. Esperamos que les haya gustado. Si es así, no sean malitos. Regálanos un like y compartan nuestro video. Y no se les olvide. Suscríbanse. Nosotros nos tenemos que ir. Así es que estén al pendientes en nuestro siguiente contenido. Gracias. Los quiero a todos. Así es que sin más. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.